hola qué tal mis chicas bienvenidas sean todas ustedes yo soy barbie y hoy día les traigo la segunda parte de mis productos de arabella la campaña 20 y también de la misma línea perla negra me pedí este labial que es mi gatito me va a tirar la cámara chicas a ver este tiqueto y ahí uy bueno este que es de perla negra a ver permítanme voy a tomar un espejito y vamos a probar a ver qué tal se ve se supone que es mate vamos a ver cómo deja los labios es un color muy oscuro huele a chicle huele a dulce muy vampiresco verdad está cremosito huele rico huele a no sé como a chicles o a paletas no sé pero huele muy rico huele bien y si dejó creo que conforme se va secando queda mate y espero no se trasfiera vamos a ver si se transfiere un poquito o no sí 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 se transfiere pero pero bueno está bien yo lo veo bien ok y también me pedí ah estos son tatuajes temporales supuestamente pero oigan este se me coló en los productos de anabela porque este no es de anabela chicas este es de jade sí vean son tatuajes que te los pones o sea ya lo dibuja nada más lo pones así ay no miren se ve súper bien yo creo que me voy a hacer uno aquí vamos a ver sí chicas vean se ve súper bien eh súper súper bien bueno qué bueno que se metió aquí para que se los muestre de una vez estos son de los productos de jade un catálogo también jade buenísimo chicas se llama tatuajes temporales plumón para tatuajes temporales fire se llama este es el tono azul que trae una estrellita vean se ve muy bonita a mí me gustó la verdad es que se ve muy bien está súper bien súper súper bien no voy a comprar más me gustó mucho yo quisiera tatuajes pero mi mamá no me deja entonces me hago así temporales y ya se quitan con el agua chicas no hay problema bueno esta vez me llegó de la línea de nude esta línea nude venía en este catálogo entonces me pedí toda la línea bueno no toda casi toda chicas de qué les voy a mentir me pedí el blush me pedí el polvo compacto me pedí la base me pedí un labial en forma de crayón y me pedí un esmalte vean se los voy a mostrar para que vean qué tal bueno como ya tengo los labios pintados entonces voy a ponerlo en mi manito a ver qué tal se ve este colorcito vean este es el color classic nude dice así es el tono M1027 el tono es así como un colorcito meloncito no bueno vamos a ver qué tal se ve aquí de hecho ni se ve nada nada casi nada pero esa sutileza hace que se vea genial aquí sí se vería muy bien en los labios la verdad es que sí quieren que les haga un maquillaje y ustedes también díganme hago maquillajes con los productos bueno chicas y este es el esmalte este es el tono Skyton es como blanquito nude o sea todo por eso es la línea nude y bueno si quieren que les haga un igual no sé o si quieren una vez lo pruebo es que tengo las uñas pintadas vamos a ver aquí encima de este no si vean está muy padre muy muy padre me tapó el anterior esmalte y si está muy bien se ve muy bien muy muy bien sí me gustó me gustó y bastante bueno y este es el el maquillaje en líquido vean pedí el tono light vamos a ver que tal está vean chicas es muy cremoso y como que pues como que no no pigmenta muy bien eh chicas como al difuminar como que se corre se corre la maquillaje la verdad es que sí o sea estos no son así la gran cosa no salen buenos la verdad o sea seamos honestas el maquillaje pues no es la gran cosa a mi me encanta mucho la vela por los labiales y por por este los esmaltes pero el maquillaje sinceramente no sale muy bien y bueno este es el polvo compacto trae su esponjita y vamos a a coger un poquito para sellar el líquido que nos pusimos aquí vamos a ver que tal está demasiado blanco chicas demasiado blanco me dejó muy blanco chicas demasiado es que no sé si logran verlo pero sí yo veo que dejó muy demasiado blanco parece tonitas espolvoreadas entonces no chicas no me gustó está demasiado blanco y este es mi blush que pedí también de la marca de la línea Nude este blush es colores como duraznito es este el tono HITID así se llama bueno no sé pero ahí dice así vamos a probarlo con la misma esponjita de este vamos a probar este blush a ver que tal a ver que tal pigmenta a ver que tal se ve a ver si pigmenta bastante vean vamos a ponerlo encima si si pigmenta muy fuertecito el color y yo creo que con poquito eso es suficiente ok y también me pedí esta esponjita que es para difuminar yo utilizo esta esponja siempre para difuminar para mí lejos y con tú Gracias por ver el video.